En la ciudad de León, Guanajuato, contamos con un nuevo espacio para la creación y la exhibición de bonsai. Hoy te mostraremos este increíble lugar. El bonsai viene a partir de la naturaleza, ya con diferentes formas. Aquí en el jardín nosotros damos esas formas, por medio de alambre, a las formas que vienen de la naturaleza. Entonces es todo un arte saber la horticultura, el tipo de árbol, el tipo de hoja, los requerimientos que necesita de riego. Su origen se remonta no tanto a Japón, sino a China y a la India. Japón lo retoma y lo hace un poco más estético el bonsai. Muchas personas piensan que el árbol bonsai es un árbol enano. ¿Esto es cierto? Hay muchos mitos alrededor, Wendy, del bonsai porque hay gente que te vende semillas y te dice que es para un bonsai y te hacen creer que las semillas van a dar un árbol pequeño. Y en realidad no. El bonsai es un árbol que se cultiva y se hace pequeño a través de una técnica de poda. Poda aérea, que llamamos nosotros en las ramas y hojas, y poda en las raíces. Ese es el método para hacer árboles pequeños. Dentro de la labor del bonsai, tiene mucho que ver la herramienta. Hay herramientas especiales para hacer cortes de ramas, que de por sí hacen el corte ya cóncavo para que cuando la capa de cambio empiece a cerrar, cierre por gravedad, que no sea un corte totalmente recto. A esto le añadimos el cicatrizante que ponemos en las ramas para que no se contamine, que no se infecte, que no entre alguna plaga y así que el bonsai pueda crecer sano. Tiene su mantenimiento en cuanto a las diferentes especies. También las diferentes plagas las tratamos de controlar. Javier, platícame sobre los estilos que hay de bonsai. De hecho, nosotros copiamos las formas de los bonsai a las mismas que tiene la naturaleza. Los árboles en campo abierto se dan muy frondosos. Entonces nosotros en bonsai tratamos de imitar ese tipo de fronda de acuerdo a la especie que se trata. Y nosotros tomamos esa imagen y la recreamos en esa misma especie, pero en pequeño. El mismo árbol en la naturaleza nos va diciendo qué es lo que necesita en bonsai, qué estilo necesita. ¿De qué manera se mantienen en miniatura? A través de la poda. Los árboles siempre están creciendo. En la bandeja donde están es una planta viva, entonces no deja de crecer. Y hay un momento en la edad del árbol que las raíces saturan un poco la maceta. Entonces el árbol consume los nutrientes que ya hay en la maceta. Y es cuando tienes que sacarlo, hacer un pequeño corte de raíz y poner nuevamente nutrientes para que el árbol siga funcionando como un bonsai dentro de esa misma maceta. Oye, dime, ¿cualquier árbol puede ser un bonsai? Cualquier árbol puede ser un bonsai. De hecho, el término técnico de bonsai es árbol cultivado en bandeja o plato. Entonces cuando tú dices árbol, no te refieres específicamente a una sola especie o una sola variedad. Te refieres a todos los árboles del mundo. Ahorita tenemos alrededor de 70 especies diferentes. En Xochipilli tenemos una colección y el lasalle también tiene una colección de bonsai. También ya bastante grande. Pero creo que somos los únicos en León que tenemos esas colecciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!